¿Cómo están? Mi nombre es Ryan. He vuelto de mi viaje explorando Sicilia y quiero mostrarles mis lugares favoritos. Aquí están mis top 10 de Sicilia. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo. Se encuentra al final de la bota de Italia y es hogar de tres volcanes activos y sitios arqueológicos impresionantes. Desde las asombrosas islas eolias hasta las hermosas vistas costeras de Scopelo, Sicilia tiene lugares impresionantes para visitar. Empezaremos este vídeo en Cefalú, ubicada a una hora en auto desde Palermo. Es uno de mis lugares favoritos de Sicilia. Estuvimos varios días aquí y lo disfrutamos mucho. Cefalú fue mencionada por primera vez en el año 396 a.C. Hoy en día es una de las ciudades más conocidas de Sicilia. Lo que más me gusta de Cefalú son sus atardeceres. La luz pega de forma perfecta sobre la ciudad, dándole un hermoso resplandor naranja. Disfruté mucho realmente en la playa, admirando la arquitectura de la ciudad. Otro lugar de la ciudad que me encantó es La Marina. Puedes caminar y hay muchos lugares para relajarse a mirar el atardecer. Caminar por sus callejones te hace sentir como si estuvieras caminando en la Italia de otra era. Les súper recomiendo ir a Cefalú. Luego nos dirigimos a Scopelo, ubicada a una hora en auto desde Palermo. Una de las razones por las que quería ir allí era para visitar el Faraglion in Scopelo. Se trata de estas pilas de mar únicas. Me recuerdan a una mini versión de las Faraglionis de Capri. Este lugar es uno de los centros de pesca de atún más antiguos ya que data del siglo XV. Empezó a ganar popularidad después de aparecer en la película La Gran Estafa. Hay una hermosa playa que puedes pagar para entrar y es un buen lugar para hacer snorkel en las hermosas aguas cristalinas que rodean las rocas. Es difícil superar la belleza de este lugar. Luego visitaremos San Vítolo Capo, ubicada a unos 50 minutos de Scopelo. Se trata de una ciudad costera bellísima con una de las playas más conocidas de Sicilia. Mi lugar favorito del área es la montaña Montemónaco que sobresale de la ciudad. Cuando estuvimos allí caminamos por la ciudad y luego fuimos a la playa. Realmente es un lugar hermoso. Nos dirigimos ahora a Taormina, ubicada en la parte este de Sicilia. Taormina es una ciudad increíble en lo alto de una colina con gran encanto italiano y mucha historia. La ciudad fue fundada en la época de la antigua Grecia y ha sido un lugar popular de Europa para vacacionar desde el siglo XIX. La pasé muy bien caminando por sus peatonales y calles. Me encantó la plaza principal con estas baldosas blancas a cuadros. Desde allí pude ver el Monte Etna. Una de las atracciones principales de Taormina es el Teatro Greco-Romano antiguo de Taormina. Fue construido a lo largo del siglo XIII a.C. y fue reconstruido por los romanos. Hoy en día se celebran eventos allí como la cumbre del G7 en el año 2017. Una de las razones por las que quería visitar Taormina era para ver Iso la Vela, también conocida como la Perla del Mar Jónico. Esta hermosa isla se encuentra justo debajo de Taormina. Puedes llegar en estas góndolas desde la ciudad si no quieres ir caminando. Una vez que llegas a la bahía, te encuentras con una hermosa playa perfecta para tomar un poco de sol mediterráneo. Simplemente recorrí el lugar disfrutando del área. Luego nos dirigimos al Monte Etna, con una altura de 3.357 metros. El Monte Etna es el volcán activo más alto de Europa. También es uno de los volcanes más activos del mundo. Cuando estuve allí manejamos lo más alto que pudimos. Luego se puede subir en una góndola y luego en estos transportes especiales y llegar más alto aún. Me molestó mucho haber llegado cerca de las 16.30 y a esa hora el ascenso ya estaba cerrado. Así que simplemente decidimos caminar a lo largo de los cráteres que encontramos cerca del estacionamiento. Es difícil comprender lo inmenso que es este volcán. Hay rocas volcánicas a lo largo de la montaña. Las vistas son increíbles desde allí. Me hubiera gustado tener más tiempo y poder ver el volcán desde más arriba. En la base del Monte Etna se encuentra la ciudad de Catania, que es la segunda ciudad más grande de la isla. Las vistas del Monte Etna desde Catania son increíbles y puedes apreciar la inmensidad del volcán. Luego nos dirigimos a Siracusa. Esta es una de las ciudades de Sicilia más históricas. Siracusa fue fundada por los griegos en la antigua Corinto, hace unos 2.700 años atrás. Fue descrita por Cicerón como la más grande de las ciudades griegas y la más bella de todas las ciudades. También fue parte de la República Romana y capital del Imperio Bizantino por algunos años. El apóstol Pablo pasó un tiempo aquí. Hoy en día puedes ver varias ruinas antiguas como el Teatro Griego. Un lugar interesante es el Castillo Mañague. Se terminó de construir en el año 1240 y tiene esta forma única que se extiende en el mar. Un lugar impresionante en Sicilia es el Valle de los Templos, ubicado en la ciudad de Agrigento. Es uno de los ejemplos más impresionantes de arquitectura griega. Había cinco templos construidos por los griegos en el siglo V a.C. Tristemente, fue destruido por los cartagineses, pero posteriormente reconstruido por los romanos cuatro siglos después. El Templo de Concordia es el mejor conservado con sus clásicas columnas griegas. Te hace preguntar cómo se veían cuando se construyeron por primera vez. Otra atracción fascinante cercana es la Escalera de los Turcos, ubicada a sólo 20 minutos del Valle de los Templos. Las escaleras de los turcos son estos acantilados de piedra caliza con una playa impresionante. Según leyendas antiguas, piratas turcos escalaron por estos escalones para saquear los pueblos cercanos. Otro lindo lugar es Punta Bianca, que tiene las mismas formaciones que las escaleras de los turcos. También hay un edificio abandonado. Es un lugar genial. Luego visitaremos la ciudad capital de Palermo, ubicada en la costa noroeste de la isla. Se trata de la ciudad más grande del país. Fue fundada en el año 737 a.C. por los fenicios. Si quieren visitar Sicilia, este es un buen aeropuerto para llegar. No pude hacer mucho en Palermo, pero es una ciudad impresionante con increíbles iglesias y encantadores lugares alrededor. Saldremos del continente y nos dirigimos a la isla Lampedusa, ubicada entre la isla de Malta y Túnez. Esta isla italiana está llena de hermosas vistas del Mediterráneo y aguas cristalinas. Es la parte más alta del sur de Italia. Para llegar, puedes tomar un ferry desde Sicilia o también puedes llegar en avión. La playa Rabbit fue votada como una de las mejores del mundo, así que definitivamente es una isla que visitaré. Nuestro destino final serán las Islas Eolias. Estas islas son un archipiélago compuesto de 7 islas inhabitadas que se ubican alejadas de la costa norte de Sicilia. Las islas se formaron por actividad volcánica y como resultado tenemos estos paisajes increíbles. Hay varias formas de llegar a la isla. Pueden tomar un ferry desde la ciudad de Milaso o pueden alquilar una embarcación. Nosotros alquilamos un catamarán a la empresa Dreams Horizon. Fue una experiencia increíble. Nos quedamos una semana y visitamos lugares fenomenales de la isla. Una de las islas más icónicas del archipiélago es la isla Stromboli. Se la conoce como el faro del Mediterráneo. Durante las noches puedes ver la lava saliendo de la cima. Tomamos un bote a la parte norte de la isla y pudimos tener vistas increíbles del volcán. Hay una pendiente inmensa cubierta de rocas volcánicas y cenizas. Es un lugar fenomenal. Otra isla que me encantó es Panarea. Es la más chica de las islas pero es encantadora con sus casitas blancas que te recuerdan a una iglesia griega. Encontramos estos acantilados gigantes y no pudimos creer lo inmenso que eran. Hay una pequeña isla Panarea donde se encuentran burbujas volcánicas en el mar. Hicemos snorkel allí y exploramos todo lo que pudimos. Las islas Eolias me gustaron muchísimo y les súper recomiendo visitarlas. Hasta aquí llegamos con mi top 10 de Sicilia. Solo les di un pantallazo pero podrían pasar meses explorando Sicilia. Hay mucho para ver. Hágame saber cuáles son sus lugares favoritos en los comentarios debajo. También tengo un canal de relajación donde posteo música relajante para traer paz y naturaleza a tu vida. Hice un vídeo del Mediterráneo con muchas imágenes de Sicilia que espero les guste. Pueden encontrarme en Instagram como girly.films. Soy Ryan y los veo pronto.